Agárrate, Bronze Nueva York Algo impresionante está por acontecer Lo más esperado por toda la raza El patrón del Bronze lo hace posible Porque sabemos que tú así los querías ver Los tres cabrones del corrido Juntos en un mismo escenario ¡Llega! ¡Exterminador! Una troca salió de Durango A las dos o tres Los originales de San Juan Yo se lo dije a mi padre Quiero que vengas conmigo Y el compasacra ¡El último raso! Soy el chingón de chingones Y a mí me la pereza La fecha ya está marcada Miércoles 23 de noviembre La presencia indiscutible Los meros jefes del corrido ¡Exterminador! La fiesta de los perrones Ahora se está haciendo La ley del corrido Los originales de San Juan Me voy a aventar un party En mi ranchito querido Voy a invitarme A completa tercia El último raso El compasacra El compasacra Soy más chingón que se vuelve ¡Que se le eche! Además, Leo Meléndez y su cierreño En las mezclas perronas DJ Patrón Ya se armó la parranda Miércoles 23 de noviembre El Club El Patrón 1465 Jerome Avenue Bronx New York Tomar trenes 4D y B Para 270 Street No tenían clara ni yema Informes y reservaciones al 718 724-4483 Y 3474-759311 Super cartelera del lujo pariente Los originales de San Juan No se ha escrito ningún libro pa' ser pan Exterminador Encontraron dos rivales Y el compasacra Por ningún motivo te lo pierdas